Hola, este vídeo solo nos va a llevar un minuto. Para la mezcla de especias para el pincho moruno pongo una cucharada de pimienta negra, una de pimienta blanca, una de jengibre en polvo, una de pimentón dulce, una de cúrcuma, cuatro hebras de azafrán y un pellizco de sal. Lo molemos bien y reservamos. Troceamos la carne, que como veis es cordero, podría ser también cerdo o pechuga de pollo, por ejemplo. Añadimos una picada de ajo y perejil, un par de cucharadas de la mezcla de especias, una cebolla bien picada, lo mezclamos bien y mejor si lo dejamos macerar una hora y después montamos los pinchos. Ponemos una plancha al fuego y cuando está bien caliente los añadimos. Mientras acaban de hacerse hacemos el cuscús siguiendo las instrucciones del productor y ya está listo. Espero que os haya gustado, un abrazo, hasta luego.